¡Suscríbete al canal! Al fin y al cabo han hecho una referencia a 300 de Esto es Esparta Pero nos encontramos en Guitión, Laconia, donde vamos a hablar con nuestra madre Y a partir de aquí nos dirigimos directamente al periodo o al acto final de Assassin's Creed Odyssey Donde ya por fin tenemos que elegir si queremos matar o no a Alexio Pero bueno, vamos allá, vamos a hablar con nuestra madre Cielo, lo hiciste Espero que el mar fuese propicio El único que no desea mi muerte es Poseidón ¿Fuiste a Tera? ¿Le viste a él? No, no, no Allí están las respuestas a muchas preguntas Tu padre estará orgulloso al verte Por ahora, hagamos lo que tenemos que hacer Bien Jamás conseguí que volveríamos a pisar juntas, suelo espartano Me alegra estar en casa Tengo seguimiento, siento que algo va mal Por más que maldiga este sitio por lo que nos hizo Lo sentí siempre más mi hogar que Cefalonia Esparta es nuestro hogar Pero para encontrar paz habrá que deponer al títere en el trono ¿Qué fue de nuestra vieja casa? Nicolaos se quedó tras mi huida Ahora que no está a saber Vamos a averiguarlo Vale Vale, vamos a seguir a mi Rina Y nos van a enseñar la casa donde éramos pequeños, tío Vale, vale, por eso se llama así la misión A veces escucha a mi Rina Hay una misión donde se habla de nuestro padre La haremos, ¿vale? No, no Fogos, vente para acá Vamos Haremos la misión de nuestro padre Ganar seguramente Si es importante, ¿vale? Si no, no La verdad, porque si es allí ir Y ver que nuestro padre está muerto La verdad es que me la sopla un poco Si no La verdad es que Encantado voy a jugarla Al fin y al cabo yo la voy a jugar Otra cosa es si la vais a ver o no Pero bueno Seguimos a mi Rina Vamos a nuestra casa Y ella nos quiere enseñar algo No entiendo la verdad Que quiere enseñarnos exactamente ahora Pero bueno Tengo intriga por saber La verdad Cómo vamos a enfrentarnos a los reyes Porque si Bueno Porque al fin y al cabo Esparta tuvo dos reyes Y entonces sabemos que solo uno es Pero no sabemos cuál es exactamente Así que Bueno Ya veremos Me encantan las conversaciones que tienen En verdad O sea Esta ha sido súper íntima En verdad No sé Ah, está bien, está bien Vale Hemos llegado, ¿no? Me pongo Vale No era esto, ¿no? Granja de Amiklas ¿A dónde me quieres llevar tú, chiquilla? Vale Supongo aquí arriba Porque aquí se acabará el camino Entiendo ¿Te imaginas que nos lleva a donde nos tiró? No jodas Que si es verdad Que nos ha llevado al sitio donde nos tiró ¿La jodía? ¿En serio? Ah, vale, no Oh, sí Vale ¿Qué pasa? Dudar Solo te empuja a la tumba Te acuerdas Ya habría muerto Si no No te dormías Sin la lanza Entre los brazos Decías que era para vencer A los monstruos del sueño ¿Cómo iba a enfrentarme a Cerbero? ¿Qué pasa? Van a hacer fritas a esos chicos Vamos a ayudar Cassandra, espera No debes interferir Esto es zona de entrenamiento espartano 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 Que tengas razón La gogué transforma al niño en hombre Interferir los debilitaría Y con ellos a Esparta De poco servirán a Esparta Si mueren No servirán de mucho Si no pueden matar a un lobo Ven Vamos a casa Va a morir, ¿verdad? Vamos con mi Rina Hemos tomado nuestra decisión Así que Vamos para allá ¿Te imaginas que ahora O sea, por no ayudarles Ahora los lobos nos vienen a atacar a nosotros O algo así? No sé Bueno, supongo Vaya hostia Que la acabo de meter Corre, corre Corre, mi Rina Mi Rina Corre, coño Uy, que entramos en Esparta Directamente Estamos en Esparta Chaval Esto es Esparta Nos dan el logro Primero de los persis Ahora de los atenuenses Cuando olvidan su lugar La Quintella tiene la misión De guardar la paz Ya veo La mayoría La mayoría Pero no todos Jamás pensé que volvería a Esparta Míralo, chaval Parece muy tranquila Pese que la guerra No está arrasando todo A ver Atenas también, ¿sabes? O sea, estaba súper tranquila Hasta que llegó la peste No, Cassandra No me vengas con esto ahora La verdad Mira los esclavos Que han mencionado mi Rina Eh, a saber si realmente Hemos tomado la mejor decisión ¿Vale? Podríamos haber ayudado Perfectamente a aquellos Y haber demostrado Que valemos algo Pensad que a lo mejor Esto repercute En el final Que vayamos a tener ¿Vale? Hay que tener cuidado con eso Pero bueno Eh... Antes de llegar a casa ¿Vale? Os voy a enseñar una cosa rapidita ¿Vale? Eh... He hecho un reser De las habilidades Como veis Ahora tengo otras habilidades Estas ya por ejemplo No las tengo puestas Me he puesto sobre todo La del veneno Me gusta como técnica Y me he puesto esta Que me hace más invisible Después me he puesto Esta de las arcos Para tener todas las flechas Aunque en verdad No las estoy utilizando ¿Vale? Y... Poco más ¿Vale? He matado unos cuantos Miembros del culto Así que ya puedo mejorar Creo que una vez más la danza Pero bueno Hasta que no la podamos mejorar Cinco veces No servirá de mucho Dame esto de aquí La verdad Yo me llevo esto Y... Vamos a ver nuestra casa Hogar Dulce hogar Solo aquí Eso es verdad Así que Por vez primera Me cago en la madre Que os parió Me daba miedo Hacerle daño Me rodeé De todos los cojines Y mantas Aún así Lo sujetabas tan fuerte Que creía Que lo ibas a asfixiar Resultó ser bastante fuerte Los dioses confunden Mis ofensos ¡Hostia! Un placer verte Brásidas Ha pasado tiempo Desde que te rescaté De ese incendio En Corinto Casi Yo no lo recuerdo así Te veo bien Brásidas Así que era cierto Estás viva Muchos que dimos Por muertos Aún respiran ¿Cuándo vi que volvíais a casa? Estamos en Esparta Pero no en nuestro hogar Queremos nuestra casa Brásidas Esparta confiscó Vuestra finca Al desaparecer Nicolaos Esperan que la reclame Su hijo adoptivo Pero no ha vuelto De la guerra ¿Estén Thor? Se lo hubiese matado En la playa Vale ¿Qué hay que hacer Para recuperarla? Negociar la ciudadanía Espartana Con los reyes No va a ser fácil ¿Por qué no? Yo estoy encantado De veros Los reyes No creo Sobre todo Arquídamo Tu huida de Esparta Fue algo Tosca Ya sabemos quién es el malo Le rompí la nariz Toma ya Qué grande es ¿Cómo? El caso es que no lo ha olvidado Pero sé cómo hacer que te perdone Cuenta Los Silotas han recibido armas de Espartanos Busca a los traidores Y ganarás su gracia Vale ¿Por qué ayudaría un Espartano a los Silotas? Hay muchos más Silotas que Espartanos Son granjeros sirvientes y aprendices sin líder, claro Si alguien los unifica, arma y entrena Serán una amenaza para Esparta ¿Pero no los estaban armando unos Espartanos? Razón de más para actuar rápido Si averiguas por qué los están ayudando Ganarás la atención del rey Vale Eh, recordad que uno de los miembros del culto de los grandes Quiere a Brasidas muertos, ¿vale? O sea, tened eso en cuenta ¿Cómo encuentro a los traidores? Los han visto en la mina de mármol de Gorani En el bosque de Eurotas Vale Vale Los encuentro ¿Luego qué? Un Espartano obedece a su líder Busca al de estos y el resto se dispersará ¿Y las armas? Destrúyelas Los Silotas han dado problemas con palas y hoces Lo último que necesita Esparta es verlos armados Vale Vale Si queremos nuestra casa, debo eliminar al comandante Espartano Que incita a una rebelión inútil Parece fácil Hazlo y búscame en la sala del trono ¿Dónde vas a estar? Aquí es donde te crié Y donde me crió Leónidas Voy a visitar su tumba Deberías presentar tus respetos antes de partir Vamos para allá Vamos para allá, ¿no? Se acaba aquí la misión No entiendo Exactamente Con esto terminamos la misión Hogar Dulce Hogar Aunque en verdad ahora tenemos que recuperarla Y me mola un huevo La verdad Molaría poder romper Mira Hay cosas dentro, tío ¿Puedo entrar por arriba o algo? No, ¿no? Vale O sea, a lo mejor en algún momento entramos en la casa Vale Me parece guay La verdad Me parece muy pero que muy guay No me esperaba una misión de este tipo Y ahora tenemos que hacer Dos misiones Reyes de Esparta Tenemos que hacer De su propia medicina ¿Vale? Que es despedirnos De Leónidas Que la verdad Espero que la misión esté muy pero que muy guapa Porque es un personaje Que no le han dado mucho bombo Y podría serlo así Pero después tenemos Las manzanas podridas de Esparta Dos misiones un tanto diferentes La verdad Sé que una va a ser ir ahí Matar a uno Y después decir algo más Pero bueno Mirar a ver si son importantes Para la trama Y si no No las vais a ver el canal Pero bueno Hemos llegado a Esparta Queda ya Casi nada Para el final Así que Yo me voy despidiendo por aquí Si tenéis alguna duda Ponedmela por Twitter Que ahora me estoy aficionando Es RIPROBOXTV Si no lo tenéis aquí abajo En la descripción Dejad un me gusta Y suscribiros si no lo estáis Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego Chao 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 Gracias.